No llores Ari, no llores, estamos despegando Pua, creo que hoy será un vídeo super mega ultra viral Mi hija Ari de 10 años nunca se ha subido en un avión Lo único que os digo es que vais a flipar con cómo ha reaccionado El mejor vlog de este año seguro Así comenzamos el día Ari, ¿cuál es tu maldito mayor miedo? Eran las atracciones, pero ya lo he superado más Sí, básicamente hicimos un vídeo de yo llevándola a la feria Así que tú subiste solo un par de atracciones Pero hay más atracciones en las que no te subiste Sí, pero porque me daba mucho miedo Vale, ¿y cuál es el miedo grande, el más tocho que te da a ser más extremo? Los aviones Nunca te has subido en un maldito avión Nunca has despegado con un maldito avión En plan, tú, 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 tú Nunca en la vida Nunca ¿Por cuánto dinero te subirías a un avión? Por ningún dinero en el mundo, no me subiría en mi vida ¿No te subirías en tu vida a un avión? No Qué raro Pero real que creo que se me acaba de ir la maldita olla Y es que acabo de comprar maldita mente dos billetes de avión Para mí y para Ari De Barcelona a Alicante, ¿vale? Que es la ciudad donde yo vivo con mis padres Hora de salida a las 8.55 Asiento 18B Y aquí está el de Ari Fijaros, Ariadna 8.55 Tengo 18A O sea, que irá a mi lado Pero ella en la ventana ¿Qué coño se acabo de hacer? No sé si subirá al maldito avión Es que ella nunca ha ido a leer un maldito avión No sé cómo va a reaccionar Ari Si me va a mandar a la mierda Si no me va a mandar a la mierda Pues a ver cómo reacciona ¡NACAR, INSTAGRAM, NACAR, INSTAGRAM Cuidado, tío, la cama Siempre te digo lo mismo, tío Un día se va a romper Va, va, dime, dime Oye, NACAR ¿Tú sabes cuál es el mayor miedo de Ari? Pues lleva un mes Estaladrándome todos los días Diciendo que no quiere ir en avión Que le dan mucho miedo a los aviones Que imagínate, NACAR, que se cae en avión Al menos el coche va por el suelo No sé qué, no sé qué y no sé cuándo Es muy pesado Oye, NACAR, pues acabo de brote De comprar dos billetes de avión Para, literalmente En ocho horas salimos Desde el aeropuerto de Barcelona Hasta el aeropuerto de Alicante Yo y Ari ¿Qué dices, tío? Pero que no se va a subir A ver, es una niña pequeña No sube nunca en avión Primero preguntarle oye, Ari ¿Te da miedo subirte a un avión? Obviamente lo tiene que superar Porque no importa Hostias He tenido una pérdida ¿Y si le decimos que nos vamos de viaje? Le vendo los ojos Y la llevo hasta el aeropuerto A ver cómo reacciona ¿Ves? Esa es buena Es que no te queda otra ¿Se subirá a Ari? ¿O no se subirá a Ari? Conmigo Al maldito avión Por primera vez ¿Qué hace que ella ahí? No entiendo absolutamente nada Está como subiéndose a la baña Pero bueno NACAR, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Que yo qué sé Que han picado ¿Quién ha picado? Pues yo qué sé Ha salido corriendo ¿Quién? No sé si iba con un casco de moto Pero no era nada Un repartido ni nada ¿Por qué no ha dejado nada? No, literal Es casi la una de la mañana Bueno, no entiendo nada O sea, me estoy diciendo Que un tío con casco de moto Ha picado Y se ha pirado por la cara Que sí, que sí, que sí Que no sé si es que querían robarnos O qué Bueno, eso ahora mismo No es importante No es importante ¿Tú sabes cuál es el mayor miedo de Ari? Como sea tema de aviones Acabo de comprar dos billetes de avión Para mí y para Ari Para, literalmente, esta noche ¿Qué dices? Es broma, ¿no? A las 8 de la mañana sale el vuelo Te lo juro por mi madre No, está grabando Es broma Te lo juro por mi madre Mira, te enseño el móvil ¿Qué haces enfermo? ¿Y tú sabías lo de que le dan miedo los aviones? Quiero hacer un pedazo de vlog De que Ari, una niña de 10 años Se suba por primera vez A un avión, literalmente, teniendo pánico Lo que había planeado yo Es, en vez de decirle a Ari Oye, no sé qué Nos vamos al aeropuerto, al avión Porque me va a hacer 100% que no Lógico, así que no Vamos a vendarle los ojos Vamos a decirle que nos vamos de viaje Y, literalmente, le quitaremos la venda de los ojos En el maldito aeropuerto Ari está justamente ahí con el móvil Con Max Por lo cual, vamos a entrar a la habitación Vamos a decirle que nos vamos de viaje En coche Muy importante En coche A un lugar secreto Y que lo vamos a grabar Que es un lugar Que a ella se supone que le hace ilusión Y teníamos 10 minutos para coger una mochila Porque se supone que nos vamos solamente dos días Por eso no hace falta maleta, ¿vale? Vale, vale, vale No te va a matar, ¿eh? ¡Ooooh! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué hacías aquí? Ay, que me iba a dormir ahí a la habitación Solo que ahora estaba aquí mirando ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? ¡Hombre! Con un noviete, ¿o qué? Pues le has contestado la historia, ¿eh? ¡Hombre! A ver, a ver A ver Ari, oye, una cosa Que te iba a decir que Que nada, que nos tenemos que ir urgentemente Porque nos vamos de viaje a un lugar Que tú tenías muchísimas ganas de ir de hace mucho tiempo Guapos, tengo que hacer la maleta ya ¡No, que no! ¡No, que no! ¡A la locura! ¡A la locura! ¡A la locura! ¡A la locura! Yo me voy a coger mi mochila Ven que haré la suya Aquí ya la suya Y lo que tú no sabes Es que Te la vamos a poner Justamente así en los ojos Y tú no vas a tener ni idea Dónde estamos yendo Y cuando nosotros te digamos Ari, destápate los ojos Te la quitarás Y verás Dónde realmente nosotros estamos Así que Ari, tienes 15 minutos No, no, 15 más, 15 más Vale, vale Tienes 20, ¿vale? Tienes 20 minutos Para hacer rápidamente Dos outfits Y ya está, ¿vale, Ari? Vale Vale, Ari Bye No tiene ni idea Real, chavales Tengo un sueño Que me muero Así que 10 minutos Vosotros hacéis el paripé De que cogéis dos mochilas Yo ahora mismo me preparo Mi mochila Para irme a Alicante Y en 20 minutos Quedamos aquí Para llevarnos a Ari Al coche A ver cómo reacciona A que va A un maldito aeropuerto Pues ya estoy ya preparadísimo Con absolutamente Todas mis cosas en la mochila Me he puesto esta suadera Mirad mi pedazo de outfit Está súper, pero que súper guapo ¿Estás o qué, tío? Medio año para hacer la mochila Pues vámonos ya Vámonos ya Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, no, realmente Tienes que ponerle los ojos, Ari Para que no veas absolutamente nada De donde estamos viendo Así que esas gafas Ya te las estás quitando Ahí está, Ari Ponte la bandera En los ojos No ves absolutamente nada ¿Verdad? No Pues nada, vamos Tú simplemente sígueme Vale, en plan Literalmente sígueme Ya está En plan Confía a tu maldita vida En mí Punto pelota Estamos saliendo de casa Ahí está Estamos en el mármol Baja la acera Ahí está Quiero una puerta de casa ¿Tienes miedo A dónde te estamos llevando? Pues no sé Un poco Tienes intriga, ¿verdad? En plan No sabes a dónde estamos llevando Pero ya te digo Que es un lugar súper Pero que es súper Súper, súper, súper chulo ¿Está, Ari? Ahí está Vale, agánchate, agánchate Hombre, agánchate Vamos, vamos Agánchate, agánchate Literal, ahí estás perfecto Quédate ahí Genial Perfecto, perfecto Y además Qué casualidad Que todos vamos de azul, ¿eh? Familia azul Es la maldita familia Malditamente azul, ¿eh? Ari, tú también vas toda de azul, ¿eh? Familia pitufo Familia pitufo Baila, Ari A ver, pero Darme una pista, ¿no? Hostia, ¿qué pista le podemos dar, Guille? Una pista Vamos a darle una pista a la pobre Antes de que se duerma Yo tengo, yo tengo Yo tengo una pista Vamos a ir por el mar Vamos a ir por un barco A ver, puede ser un barco Una canoa Quizás nos recorramos todo el mar Mediterráneo nadando Claro, mejor vamos ¿Qué dices, tío? Pero se la saco No trago y sabe que me va a mover ¡Gol! Ari duerme con un maldito oso, tío No se desperta por nada Buenos días, buenos días, buenos días Creo que somos los retrasados del aeropuerto, tío Esa es nuestra maldita entrada, la de Welling ¡Mira los aviones! ¡Mira los aviones! Pues nada, Ari Acabamos de llegar a ese sitio tan esperado Cuidado, escaloncillo Cuidado que no te caigas por aquí Es un sitio espectacular Es el sitio de tus sueños Creo que desde pequeña has querido venir aquí De verdad que te va a encantar Te va a alucinar Has estado dormida como un total de unas 17 horas ¿Vale? En el maldito coche No, fuera de coñas Has dormido unas 6 o unas 7 horas Vale, Ari Ahora con muchísimo cuidado Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Perfecto, perfecto, perfecto Vale, Ari, ¿estás preparada? No sé ¿Estás preparada en serio para este momento? No estoy harta Te voy a quitar la venda, ¿eh? Y vas a flipar Sobre todo, espero, por favor, que no te enfades Por favor, ¿vale? Prométeme que no te vas a enfadar Vale Prométeme que no te vas a enfadar Porque creo que sí que lo vas a hacer Así que te voy a quitar la venda En 3, 2, 1 Pero antes de todo, de verdad No olvides suscribiros al canal Es súper, pero que súper, súper, súper importante Y a nosotros nos apoyáis un montonazo ¿A qué hora hay vlog diario? Todos los malditos días de nuestra maldita vida, Ari ¿A qué hora? A las 8.40 A las 8.40 ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para llegar a los primeros? Suscribiros Y activar una maldita alarma A las 8.40 para ser los malditos primeros Comentar abajo en los comentarios He sido el primero Vive al Rocky Máximo Dadle un pedazo de like Y ahí es cuando nosotros os daremos un maldito corazón Y responderemos a vuestro maldito comentario 3, 2, 1 No, no, no No, no, no No, Ari, Ari, para Ari, Ari, ¿qué pasa? No, 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 no ¿Por qué? Ari, 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 Ari Tú, tú, tú Está súper mega ultra cabreada No, tío Es que no me avisas, tío Está súper mega super cabreada No me avisas Ya, Ari, ya, ya No, no, no No, no, no Dame un abrazo No, no, no No, no, no No, tío No voy a mirar, no voy a mirar No, no, porque nos vamos a tapar con el avión ¿Qué dices, Ari? ¿Qué dices, Ari? Sí, se va a chocar el avión con otro ¿Cómo se va a chocar el avión con el otro, Ari? Sí, se va a caer al mar ¿Cómo se va a caer al mar, Ari? Está llorando No, tío Ari, ¿no se va a caer ningún avión al mar? Sí Que no va a pasar nada, Ari Sí Es muy seguro el avión No te voy a ver más ¿Cómo no me vas a ver más, Ari? Pero si voy al mismo avión que tú Tranquila Tengo miedo A ver, yo no te voy a obligar, pero... Dame la mano ¿Pero qué? Dame la mano ¿Tú confías en mí? Sí, mucho miedo Me da mucho miedo el avión Ya, ya sé que te da mucho miedo el avión, mi niña No va a pasar absolutamente nada Venga, voy a ser valiente y me voy a subir ¿Te vas a subir? ¿Segura? No, no estás presionada, no, nada Quieres hacerlo por ti misma, ¿no? ¿Segura? 100%, al 200%, al 1,000,000%, ¿sí? Sí Venga, dame un abrazo Qué valiente que eres, coño Qué valiente que eres Lo que Ari no sabe es que le voy a llegar a la sala VIP Donde hay un montonazo de ventajas A ver cómo reacciona porque en la sala VIP vais a flipar ¿Sabes dónde saldríamos si morimos en este vuelo? En las noticias Pues nada, Ari, esto es básicamente donde la gente hace sus cosas para registrarse al vuelo Pero bueno, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada Porque el titular está ocupado absolutamente todo eso Nosotros, literalmente, lo único que tenemos que hacer es hacer el control de seguridad Espero que no lleves rogas, ¿no? No llevas cigarros, ni alcohol, ni nada, ¿no? Tú no llevas nada de eso, ¿eh? Porque si no, te van a detener, ¿eh? Sí, sí, no se os va a ver a nadie nunca más Te van a detener, ¿eh, Ari? Control de seguridad, bueno, que lleve Gracias por acompañarnos Nos vemos en la vuelta Ari, qué huevos Vamos a entrar ya porque además ahí tienes una sorpresa Muy exclusiva Así que vamos a pasar el control Que Ari reacciona a la sorpresa exclusiva Y después ya vamos hacia el avión Porque eso es lo verdaderamente importante de este vídeo Se van por allí, mis amigos No los voy a volver a ver, a lo mejor A mí no me metas en lagarientes porque yo no... Ari, esto es un hormiguero Somos como hormigas Ay, yo me colearía directamente por aquí, pero no Cuérdate Bien, Ari, bien Muy bien, muy bien, muy bien Ari, la verdad es que colarte no te ha servido para absolutamente nada, ¿eh? Yo lo sé, pero bueno, que ahí lo sé Vaya tela, ¿eh? Colándose aquí enfrente de la gente, ¿eh? Vaya, vaya tela Pero es que lo que tengo ahora no he sumido Son nervios Pues espérate al subirte al avión, ¿eh, Ari? Tú, parece que la estoy cagando todo el rato, tío Me está mirando con la cara de Te voy a matar todo el maldito rato Ari, estamos en el control, que esto es lo que estás sintiendo Muchísimos nervios Tendremos que poner las cosas aquí Así que... Todo lo que te vas a los bolsillos, cagado Pues ya está, Ari Dejamos todo esto aquí Y que pase esto a los rayos X Nos han hecho a los dos quitarnos los zapatos Parecemos narcotraficantes Pues para que veáis que es verdad O sea, Ari, literalmente va sin zapatos Yo también voy sin zapatos ¡Oh, qué pereza de vida, tío! Son las malditas 26 de la mañana Yo quiero ver tu maldita reacción a esto, Ari ¿Pero qué es? Así que ponte la bandera ya Aunque lo llevo en las gafas, pero bueno, hay bueno Ahí está, Ari, ponte la venda Pues ya acabamos de llegar Ari al VIP A ver cómo reacciona la Ari Esto es tochísimo Te dame la mano, dame la mano, dame la mano Y vente conmigo Vamos a apagar ¿Quieres la copia? No Bienvenido Ari, tres Ari, literalmente estaba flipando Que todo eso era para ella Sitios privados, Ari Puedes ver incluso un partido de voleibol Y bueno, Ari, pues aquí puedes coger absolutamente todo lo que tú quieras Café ilimitado Tienes aquí un montonazo de galletas Cualquier tipo de galletas De jengibre, de chocolate, normales Con chocolate dentro O sea, absolutamente todo lo que tú quieras, Ari Todo, todo, en plan Todo, ahora mismo está acabado Sí, sí, sí En plan, todo lo que tú quieras puedes cogerlo Te puedes hacer unas tostadas Un montonazo de cereales Agua con limón Agua normal fría Agua con lima Guau, hasta ya que había tantas cosas No sé, es que el marito que era una sorpresa Y jodeme, pero vamos a que Mira, además aquí hay un montonazo de, yo qué sé Cervezas, que hay cosas Que nosotros no vamos a beber Aquí puedes coger un montonazo de jamones Un montonazo de queso, Sari Mira, ahí hay croissanes Tortilla Mucha variedad de panes Fideos Más pan Incluso frankfurt Sí, puedes coger frankfurt Empanadas Gaspachos O sea, aquí hay, Ari, ya te digo Absolutamente de todo, de todo, de todo De todo, de todo Sí, sí, sí Y literalmente puedes coger de todo Mira, vamos a elegir lo que nosotros queremos comer, ¿no? Decidimos comernos absolutamente todo Ya que había comida ilimitada Buah, y qué bueno estaba todo Lo que ella no sabe es que cuando nosotros lleguemos a Alicante por fin Es que vamos a ir a un centro comercial Y le voy a comprar la cosa que me lleva pidiendo malditamente dos putos meses Un poquito de fruta para acabar de desayunar Incluso nos dio tiempo de hacernos un TikTok Y además nos cruzamos con Exal y ataque en el aeropuerto ¡Qué coincidencia! Estuvimos hablando diez minutillos con ellos y nos fuimos al vuelo Yo me he decidido a montar Mira, ahí hay uno ¡Eh! Hay muchos aviones, ¿no? Quiero el gris Quieres el gris, pero aquí no se puede elegir, Ari Es el que nos toque, punto pelota, ¿sabes? Ope, vaya Para algo que me ilusionaba yo ¡Mira cuántos aviones! ¡Mira cuántos aviones! Hay muchos, son todo máquinas de volar ¡Ay, qué bien! Voy a botar, ¿eh? ¡No, no, 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 no Mírense, mírense, Ari, moviéndose Mírense, Ari, moviéndose ¡Ah! 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 ¿Dónde me he metido? Mira, por aquí es básicamente por donde vamos a entrar, ¿vale? O sea, toda esta gente es la que va a ir en nuestro avión, ¿vale, Ari? ¿En serio hay que esperar todo esto, tío? Obviamente Ya, a ver, sí queda mucho paro porque mirad cuánta gente hay, pero bueno Es lo que hay Mira, Ari, ¿ves ese rojo? Eso básicamente los bomberos Es que se ha quemado un avión Mira, ¿ves esos rojos? No, 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 te creo, ¿en serio? Así que nuestro avión también se puede quemar Y van a venir esos chicos No, 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 harta, harta, no No sé qué ha pasado, pero ha pasado algo tocho en el aeropuerto porque están vendiendo los bomberos Mira, mira, Ari ¡Dios! No, 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 corta, bro, te harta No, 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 harta, harta No, 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 no 10% vas a subir, adiós, a ver, no hay vuelta para atrás Y mira cómo gira Mira cómo empieza a girar y todo esto Imagínate que es un pájaro volador ¿Para? Pues básicamente eso es un maldito avión Lo siento, pero literalmente nuestro vuelo sale en 10 minutos Así que vamos a la puerta de embarque ya Y saludemos a los malditos bomberos Vamos para adentro Tengo muchísima curiosidad Cómo reacciona Ari a que el avión despega, gira Cuando nos podamos quitar los cinturones para salir volando a gravedad cero O sea, absolutamente todos Ari, mira, justamente aquel avión que ves por aquí es el nuestro ¿Vale? Es nuestro avión, Ari Harta, ayuda, por favor No te puedo ayudar Solamente puedo desearte mucha suerte Y que aproveches tu tiempo mientras que estés volando Cuando nos desabrochemos los malditos cinturones Mira, Ari, que grande es nuestro maldito avión Es el que yo quería ¿Querías justamente ese? Sí Ahí están los típicos copilotos que salen en las pelis Sí, mira, ahí están los que van a pilotar nuestro avión Bueno, Ari, ya estás en el avión, ¿no? Sí Mira, mira que grande es Es súper mega ultra largo, ¿eh? Dios mío, madre mía, qué mal ruido Vamos a nuestros asientos Que son el 18 Está algo más ancho, ¿no? No, pues la verdad es que es bastante, bastante estrecho Todo el mundo aquí está súper chico Con los cascos, con el ordenador Y yo estoy aquí más nerviosa que la una Es que es su primera vez por antes Entonces no se trae nada Hay que celebrarlo eso Sí, 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 hay que celebrarlo Ahí ya la gente te está diciendo que lo tienes que celebrar ¿Por qué has cogido el ala? ¿Por qué has cogido el ala? La gente se está descojonando Me has cogido en el peor sitio No, te he cogido en el mejor sitio No Vamos, para que... Se ve un ala Para que veas las mejores vistas de absolutamente todo el avión Tengo miedo Para que veas el ala Para que veas el ala por si se parte el ala y... Ahora te van a explicar Para que no te salgas volando ¿Vale? Quiero ver, pero a la misma vez también Así que me voy a apotar, ¿eh? Voy a pedir una revista Esto no sirve de nada Chulísima la revista, ¿eh? No pasa nada Si se estrella, pues no pasa nada Ya, pues otro día naciremos Y seguiremos grabando vlogs Para la máxima subida Ojo, Ari, nos movemos Ojo, Ari, nos movemos Tú tranquila Tú tranquila Hasta que no despeguemos No va a pasar absolutamente nada A ver, ¿estás nerviosa o qué? Está muy nerviosa Os lo digo ya, en serio Está muy nerviosa ¿Estás preparada? Que no te vas a salir volando ni nada, ¿eh? Tú no te preocupes Que todo va a salir bien, ¿vale? Árate fuerte, eres la niña más valiente que conozco ¿Lo sabes? Que nadie te quite la sorpresa Te lo he dicho mil veces, ¿vale? Sobre todo Tú tranquila Que no va a pasar absolutamente nada Y simplemente ahora mismo Estamos dando la vuelta Para que el avión despegue A ver, en verdad estoy contenta Porque Tú soy un papuyas y eso Pero O sea, yo también lo estaba haciendo un poco para vacilarte, ¿no? Alá Los hombres no me han pedido No, o sea, es que absolutamente todo era broma Ni te vas a salir volando, Ari Y todos los ruidos, pues, han sido normales, ¿vale? Que estamos bien, estamos bien, estamos bien Achigo, estoy nerviosa, ¿eh? No tanto como antes Cuando empieza a coger carrerilla Mira, ya está Ya vamos Ya vamos, Ari Ya está Ya estamos Ya estamos Dale, dale, dale Dale, 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 dale Para arriba, 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 para arriba No llores, Ari, no llores Estamos despegando Estamos despegando, estamos despegando Estamos despegando, Ari Estamos despegando Mira, 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 mira Ya está, ya está Ya está Es súper valiente que lo sepas Eres súper valiente Es súper valiente Eres la chica más valiente que yo loco ¿Me quita ya la mano o no? 3, 2, 1 Ya Y ya va el turno de las fotillos Ya no le da tanto miedo Ahora está mucho, mucho, mucho Más tranquila No para de sacar fotos Qué chulada Mira con las nubes y todo ¿Te da miedo ya o no Ari? ¿Está en el avión? Mira, se está poniendo de bote de pantalla Es que eres increíble Eres increíble Vamos a salir a andar por el maldito avión Ahora mismo A ver cómo reaccionas Y queda nada 15 minutos para el aterrizaje Que es lo más duro, ¿vale? Corre, corre Deberán estar apagados y asegurados Recuerden que en caso de evacuación No deben llevar A ver, ha sido rápido Pero porque literalmente Nos hemos levantado Cuando el avión ha empezado a aterrizar ya Porque Ari estaba Que no quería salir ¿Te da miedo a andar? Más bien miedo No era Es raro, ¿no? Es raro Es muy, muy, muy raro Para el aterrizaje Para lo más tocho De este nuevo vídeo Aquí Acaban Acabas de escuchar eso, ¿no? Acabas de escuchar eso Y es que está temblando No tengo ni idea de qué es eso Literal, te lo juro Ahora sí, te lo juro Por primera vez Que no tengo ni idea De lo que es eso ¿Estás nerviosa, señorita Ari? Ari, que se procede a tapar La cara Aparta, por favor, Ana Vale, te abrazo Pero mira por la ventana Anda Mira por la ventana Que no va a pasar absolutamente nada Mira Estamos a cero coma de aterrizar Estamos a cero coma de aterrizar Ari, dos últimas palabras No sé, Sarto Te quiero mucho Pues Ari, me quieres mucho Pero estamos literalmente A treinta o cuarenta segundos de aterrizar Ari, estás preparada Estás preparada Para el momento más peligroso Yo también te quiero mucho Eres la niña más literalmente valiente De todo este maldito mundo Por lo cual todo el mundo Tiene que dejar su pedazo de like Y decir a Ari Eres la más valiente Tres Dos Uno Ari Acabamos D D Que A ver si es duro Agárrame 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 Ari nos vamos Parante, nos vamos Parante Para atrás Para atrás Para atrás De aterrizar El delgante Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Choca 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 A ver, has sido guay, no guay, nervios, miedo, un poco Hombre, a ver, a ver, has llorao O sea, dice, bueno, has sido guay, un poco de nervios Y has llorao, ¿sabes? Antes de entrar al avión, después en el avión y todo, ¿sabes? Pero bueno Pero antes de todo quiero aclarar que Arta ha sido el mejor Que no me ha forzado absolutamente nada He sido tan cabezota Tan cabezota Pero no le iba a obligar a nada O sea, si quería venir, pues que viniera Yo hacía mis tonterías y tú sabías perfectamente que eran bromas Y él me ha ayudado a afrontar mis miedos Y siempre me ha apoyado en todo Ay, qué buena Pues Ari, ahora vamos a ir a por tu maldita sorpresa Hemos venido al Druni para comprarle un poquito de maquillaje Ya que nunca se ha puesto en la vida Y está súper mega, súper emocionada con que yo le deje Por ser tan valiente Pues la verdad es que yo no me entero de absolutamente nada, tío Acabamos de comprarle un pintalabios a Ari que le hace un montón Pero que un montón, un montón, un montón de ilusión Porque nunca se ha pintado los malditos labios Hasta yo, pero se he pintado ¿Qué estoy haciendo, tío? Me voy a arrepentir de esto Dale, 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 dale ¡Mira lo de los labios! Es que este vlog de hoy es súper real Así que nada, Ari, que sepas que eres la chica más valiente que conozco por subirse dentro de un labio Por su primera maldita vez Espero que os haya encantado este vídeo Que os suscripáis al maldito canal Brinidad a los 3 millones Activad la campanita 8.40 absolutamente ¡Tados los fucking días! Y yo soy Marta Y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Yo te lo dije! ¡Vive al máximo! ¡Mafia rusa! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!